Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, continuamos en este Gran Turismo Sport para PlayStation 4 y vamos con la segunda carrera del reto ICR y vamos a competir, como solamente se puede en coches que tengan una potencia inferior a 400 caballos pues solamente podemos competir con este y nada, la verdad es que es bastante chulo, lo que pasa es que no sé por qué no me deja ver los interiores, no me deja poner la vista interior, la de cockpit, así que nada, pongo la que está encima del capó pues vamos, es una de las que me gusta, pero no es mi preferida, así que nada, vamos a ver qué tal es esta carrera tarda, tarda, tarda en cargarse, vale y le damos a inicio bueno, son solo dos vueltas esta carrera, no importa y le damos a ra la vida y le damos a la No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, chicos, voy a hacer nada. Espero que os haya gustado. Lo vamos a ir dejando por aquí. Y nos vemos en la próxima. Un saludo, hasta luego. ¡Gracias!